Es que lo que pasa, amiga, a ustedes no les gusta escuchar la verdad. Te voy a reaccionar al video que me hiciste, al dúo que me hiciste, y te voy a hacer una pregunta. Dime, ahorita se está jugando a la Copa del Mundo, ¿cuáles son las mujeres que andan acompañando a los jugadores? El 100% son europeas, que andan con africanos, tanto que se quejan de la raza, que les van a dañar la raza, que ni sé qué. Con los negros africanos andan ahí, casadas con africanos, con latinos, con todo, y son puras mujeres europeas, modelos, top models, europeas, que andan cazando fortuna. ¿Quiénes son las que andan con tenistas? Las que andan con jugadores de básquetbol. Ah, dime, dime, ¿cuáles son ese tipo de mujeres que andan atrás de millonarios? ¿Son latinas? Ah, son latinas. ¿Quién es que les enseña a las mujeres a andar cazando fortuna? ¿Anda pelando hombre? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Así que no son todas, pero esto viene de ustedes. Así que no llamen a la latina aprovechadora, a la latina vividora. Se llenan la boca de estarle poniendo a uno tantos nombres, porque uno no acepta a hombres mediocres. Pero ustedes no se dan cuenta que ustedes comenzaron con esto. Ustedes le enseñaron a la latina a ser así. Aunque les duela, ustedes fueron. Y se sigue viendo. Mírate la Copa del Mundo, cuántas modelos europeas hay ahí. Dime de las rusas. ¿Qué opiniones tienen ustedes de las rusas, de todas las mujeres de Europa? Muchas, no todas. Bueno, muchas de estas mujeres de Europa. Ah, las casas fortunas vienen de Europa. Las viudas negras vienen de Europa. Aunque te duela, amiga, es la verdad. Esta es la reacción a tu dúo que tú me hiciste.